El estado de fuerza de la Secretaría de Marina Armada de México aquí en la entidad, aquí se encuentra desplegado, tenemos aquí en Isla Mujeres, en Cozumel, en Chetumal, un total de lo que hace la quinta región es de mil 257 elementos y una Guardia Nacional que se tiene desplegada en cuatro coordinadoras, en Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel y Otompe Blanco con un efectivo de dos mil 833 elementos. Con lo que se refiere a la Secretaría de la Defensa Nacional, ese es el despliegue operativo, ellos tienen en la entidad mil 706 elementos y los dos en conjunto hacemos cuatro mil 539 elementos que están aquí desplegados en el estado. En lo que se refiere al Teatro de Operaciones de la Quinta Región Naval, contamos con 20 embarcaciones, 15 aeronaves, 24 unidades de infantería y de marina con un total de mil 406 elementos desplegados. Ahí se puede ver dónde están. La que sigue, por favor. Aquí lo que podemos ver es la incidencia delictiva en el estado. Lo único que podemos detectar que es el robo de transportistas sí ha ido a la alta. En lo que se refiere a los otros, pues mantienen un nivel digamos que aceptable y tendientes a la baja. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a los resultados de la Guardia Nacional, de aquí que tenemos la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, como les dije, en cinco regiones, se han detenido 531 elementos de la delincuencia organizada, 163 personas a las que se les dio asistencia humanitaria en su calidad de inmigrantes. Se han asegurado 561 kilogramos de cocaína, 56 kilogramos de marihuana, 83 vehículos, tres embarcaciones, dos aeronaves y 118 armas.